Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo a hacerte la invitación a un curso que estoy lanzando en mi propio sitio web. Mira, la cosa va así más o menos. Estoy planeando salirme de YouTube porque honestamente el algoritmo, este tema de que si te posiciona, te muestra, aunque estés suscrito al canal, etc., me tiene un poco loco. Estoy harto de YouTube, en realidad. Me voy a marchar más pronto de lo que esperaba. En realidad me estoy mudando y lo único que me puedo llevar, de hecho, son las plantas que les voy a entregar a mis socios, con los que ya pacté antes, etc. Además de que estoy gestionando un último envío que me hace falta enviar, que me retrase tantito por cuestiones de la mudanza. El asunto va así. Yo quiero dejarte algo, algo de valor, algo importante. Si no estoy en grupos de Facebook es por un motivo que te explicaré otro día. Creo que se hace mucho daño ahí. Ojo, no me malinterpretes. Te he mencionado tres grupos en otro video muy buenos de gente que hace las cosas muy bien y que sabe mucho sobre esta especie, ¿sale? Pero el problema no son ellos. El problema es ciertas facciones de la comunidad. No todos. No me malinterpretes. Y creo que se alimenta una mala práctica de no aprender. Resolver el problema rápido sin aprender lo que hay detrás. Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y créeme que a veces lo que termino viendo ahí es algo que no. No estoy nada de acuerdo con muchas cosas. Pero de eso hablamos después. ¿Qué te ofrezco hoy? Bueno, hay un curso que voy a lanzar el 15 de junio porque yo necesito regresar a casa para subirlo. Está en mi computadora guardado. Ahí te va. Es un curso de cero a saber lo básico y necesario para el cultivo de la especie adenium obesum. Tú puedes tener otra especie de adenium, ¿sale? Porque hay diferentes especies del adenium, pero los cuidados son los mismos, ¿sale? En este curso no descubro el hilo negro. No te descubro nada nuevo. Simplemente si tú ya te has visto todos los videos que tengo en el canal, ya puedes tener un conocimiento general sobre todo esto. Pero veo luego mucho en los comentarios que no han visto todos los videos o que quieren saltarse todo y han de decir, bueno, este cuate responde todo. Le voy a preguntar, ¿sale? Bueno, esto no va así. Yo ya no quiero fomentar más esto. Así que este curso va de cero a todo eso, ¿sale? Es una manera estructurada de todo esto que he dado en los videos. Y ya está. No es nada nuevo, pero es algo que te puede aportar mucho. Va incluido un PDF, es decir, un libro digital que es una mini guía sobre todo esto de los cuidados del adenium. Es una mini guía, no es un libro como tal. Si tú adquieres este curso en preventa, que es del día de hoy que estás viendo este video hasta el 31 de mayo, te vas a llevar un PDF gratis, un libro. Tengo un par de libros escritos que aún no publico por cuestiones de que no encuentro alguien que publique con material reciclado y todo esto y trato de contribuir a mejorar un poquito el medio ambiente y lo que nos queda del planeta. Así que este libro también es en PDF. Se trata de plantas de interior, plantas ornamentales y sus cuidados. Todo lo que sea sobre estas plantas, bueno, te lo regalo en un libro que yo he escrito. Y otra cosa muy importante, va a haber un grupo de Facebook al que vas a poder acceder tres días después de que se lance el curso el 15 de junio. ¿Por qué tres días después? Quiero que primero veas el curso. Que consta de un video ahí largo, donde te voy a explicar todo sobre el adenium. Este curso va a tener un mes de vida, ¿ok? No es necesario más, créeme. Pero todas las personas que lo adquieran en la preventa, en estos días, es más, puede que llegue un momento en que el cupo se me acabe y ya no meta más gente, te avisaré. Así que si puedes hacerlo pronto, genial. Este curso va a tener una duración de un mes y va a ser para responder todas las dudas que tengan que ver solo con el curso. ¿Sale? Vamos a tener dos en vivos a lo largo de ese mes. Voy a estar respondiendo todo. Toma en cuenta que así como tu tiempo es importante el mío también, ya no voy a estar respondiendo en las mañanas, voy a responder en cierto horario en la tarde. Otra cosa, responder ya dudas aquí en YouTube, yo creo que ya no voy a poder. Tengo mucho trabajo, lo siento. Fue bueno mientras duró, no te puedes quejar. Antes daba incluso mi número de WhatsApp y mucha gente, creo que ayudé, resolví dudas. Así que no te puedes quejar cuando he visto mucha gente de aquí que está en otros canales donde no les responden y no se quejan, ¿no? Entonces no creo que no se vale quejarse de que, oye, ya no vas a responder, entiéndanme, ¿no? Por lo mismo ya no estoy, no voy a estar en Facebook, o sea, yo así abriendo un grupo público, no tiene caso, son dañinos esos grupos. No las personas que están detrás de ellos son maravillosas y enseñan de una forma increíble. Pero creo que se fomentan muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Te pongo un ejemplo. No creas que olvido a la mayoría de la gente que me hace comentarios. Luego los veo en redes sociales como Facebook, ubico tanto la foto como el nombre, ahí me doy una idea, haciendo preguntas que aquí hicieron y que respondí. Si te pones a ver bien los comentarios, respondo de manera extensa, o sea, me tomo mi tiempo para responder. Últimamente he estado grabando pequeños videos que responden a las preguntas en general y ya les pongo cosas como, mire, aquí la respuesta, para optimizar mi tiempo, ¿entiendes? Pero luego estas personas iban a Facebook y preguntaban lo mismo, o sea, no sé. Yo pienso que hay dos tipos de personas en este mundo, las que quieren aprender y las que quieren resolver todo ya sin saber lo que pasa detrás. Para esas no va el curso. Buenas tardes y que les vaya bien. Para las que quieren aprender es este curso. Así que te voy a dejar todos los detalles en un enlace aquí en mi sitio web, en la descripción, en el primer comentario, para que des clic, leas lo que te propongo y ahí está la manera en la que tú puedes acceder al curso. Si tú lo obtienes antes del 31, obtienes el libro gratuito de Plantas de Interior y obtienes el acceso al grupo de Facebook. Ahí te voy a explicar los pasos que debes de seguir. Si tú lo obtienes a partir del 1 de junio, desaparece ese libro y desaparece el acceso de Facebook. Simplemente tienes el curso en video y el PDF de la guía rápida del cuidado de la deño. Pues eso es todo. Es a lo que quiero invitarte. Es una de las últimas cosas que quiero hacer en este canal. Yo te dije que iba a estar año y medio. Parece que no. Parece que me voy antes. Es más, parece que ya no me voy a vivir en una zona donde hace frío. Parece que me voy a una zona donde hace más calor incluso que aquí. Pero no voy a poder llevarme mis plantas. Así que tendré que ver alguna forma de deshacerme de ellas. Tengo muchas semillas, por cierto. Ahorita me han reventado una de vainas. Solamente me voy a poder llevar las plantas que son de mis socios porque tengo un compromiso con ellos. De hecho, me estoy mudando a una parte donde estamos haciendo un vivero. No es ahí donde voy a vivir, pero ahí voy a gestionar esas cosas con los envíos y todo este rollo. Pues ya está. Creo que me voy a marchar antes. Creo que voy a dejar YouTube. Cada vez se ven menos los videos que subo. Me doy cuenta que quizá no tiene mucho caso. Veo que hay personas de aquí que están en grupos de redes sociales que siguen preguntando lo mismo. Y digo, a ver, si no funciona lo que explico acá, ¿para qué seguirlo haciendo? Pero bueno, el curso va con mucho cariño. No es la gran cosa así de te voy a enseñar a tener 70.000 pétalos de muchos colores. No son tonterías ni payasadas que ves mucho en Facebook. Cuidado con eso. Es más que nada que dejes de tener las dudas básicas y los problemas básicos con el adenio. Mucha gente va por ahí diciendo que es una planta súper complicada. Para nada. Todo lo contrario. Es lo más sencillo del mundo. Y eso es lo que te voy a enseñar. No más. Así que ya sabes, la información aquí abajo en el enlace da clic. Puedes leer todo. Y ahí tienes cómo acceder. Desde ya lo puedes adquirir. Desde ya. Date prisa porque puede ser que se sature lo del grupo de Facebook. Así que tú decides. Nos vemos. Que disfrutes de la jardinería. Sé feliz. Ama la naturaleza. Nos vemos el 15 de junio.